Con la finalidad de verificar el nivel del agua y el funcionamiento de los sifones de la Laguna Palcacocha ubicado en Huaraz, el jefe de la Oficina Regional de Gestión de Riesgos de Desastres, Rafael Macedo, se constituyó hasta el lugar en la que se pudo constatar que los 10 sifones que permiten controlar el nivel del agua se encuentran operativos, así como el nivel de espejo de agua de la Laguna Palcacocha se encuentra controlado y sin ningún problema. Para ver cuánto hemos avanzado en cuanto al nivel del espejo de agua, se dio la avalancha y hubo un incremento considerable del volumen de agua que alarmó a toda la población de la microcuenca del Quilcay y hemos podido constatar y verificar que el espejo de agua se encuentra dentro del color amarillo, en condiciones seguras. Hemos hecho el recorrido de todo el sifonaje y los 10 sifones se están trabajando de manera normal, como hemos podido verificar y constatar. Indicar que la población puede estar tranquila, pero también indicar que se van a dar lluvias intensas a nivel de nuestra región, en la zona sierra. También indicar a las autoridades locales, provinciales y distritales que estemos alertas a las emergencias que se puedan dar. Cuando ya sobrepasan la capacidad, estamos para coordinar a través de la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional. Por el momento, debemos decir a la comunidad que Palcacocha no reviste peligro en el momento. Asimismo, se dio cuenta que el sistema de sifonaje de la laguna se encuentra en permanente mantenimiento a fin de poder controlar el nivel del agua y que no reviste ningún peligro, cuanto el monitoreo será permanente en la laguna de la provincia de Huaraz. Hemos hecho el recorrido y están trabajando con toda la normalidad estos 10 sifones, como indico, de que se ha hecho el mantenimiento correspondiente a través de la Jerez de Recursos Naturales, lo cual, como digo, nos da la garantía que los sifones están trabajando de la manera normal y el espejo de agua ha bajado considerablemente. Así es, como tenemos acá personal que está monitoreando permanentemente, pero en el momento que estamos en el lugar, indicarles que la población debe estar tranquila.